Actualmente sí, el objetivo es de que se abra nuevamente, ahorita pues se está viendo un proyecto ya como se va a abrir y pues sabemos que se da en apoyo para la Sedena Guardia Nacional, para las operaciones tácticas que no solo se tienen en el municipio sino en la región.